Después llegó la televisión, entonces la diversión de una persona y la información es ahora en periódicos, radio, televisión, o sea, en el cine. Hoy, ¿qué inversiones, qué alternativas tenemos para nuestro tiempo libre? Tenemos bares especializados, casinos, caliente, ¿cómo se llaman estos? Todos los casinos nuevos que hay para ir a jugar blackjack y moneditas y todo eso. Tenemos bares especializados para ver muchachas, para ver deportes, para ver fútbol americano, como el soccer. Tenemos en internet lo que queramos para entretenernos. O sea, de nuestro presupuesto, ¿cuánto representa la cultura? Vamos a suponer 15%. Ese 15-20% se lo están peleando todos los pensioneros. Tenemos cine, DVD, Netflix, libros, bares, casinos. Tenemos muchas diversiones compitiendo contra el teatro. Y ustedes saben que hay obras de teatro que nos agradan mucho, las disfrutamos mucho, y otras que nos ponen la ronca. También eso, a veces el director te atrae, no lo tome en cuenta. Escuchar al público a ver si lo está interesando, si lo está motivando, o si sale la persona diferente. Bueno, pues miren, pues miren, como lo han escuchado, este libro está muy nutrido, está en el prólogo, perdón, el prólogo está escrito por Andrés Roever, una sorpresa, yo ya lo tengo, lo que se me hace muy interesante aquí, yo quisiera compartirles lo que dice aquí en la contraportada, aparte de dar una semblanza al maestro, que él es presidente de la agrupación de periodistas teatrales, abogado de la UNAM, con especialidad en finanzas bursátiles y estudios de maestría en ingeniería económica y financiera de la Universidad La Salle. Autor de México, una ópera rock, estrenada como performance por el grupo de Renato de la Riva, ¿en qué foro creen? Aquí en el José Martínez, es correcto, ¿verdad maestro? Quien también dirigió su sobra, Retrato, Hablado y Torero, Valiente, estas dos en el Foro Luces de Bohemia, además de otras obras sin estrenar. Libros publicados por el maestro, está Máxico, Cuentos y monólogos con prólogo de Juan José Burrola, presentado por Rafael Solana y Alonso Zorro Noriega. Recientemente publicó la novela Comala.com, que tiene dos versiones teatrales, una de un servidor, un honor maestro, el que usted me haya pedido hacer la versión dramática de este texto, y también la otra versión del mismo maestro Bernal. Ha dirigido obras de Mollier, de Max Aou, Eugen Ionel, Ionesco, Woody Allen, Leonard Hersey, entre otras muchas obras. Desde 2004 dirige el diario de un loco a José Luis Barraza, perdón, y ha ganado premios por sus cuentos, dirección, su obra, Retrato, Hablado, recibió los premios Arlequín, y por supuesto nosotros en una edición de este encuentro de artes escénicas alternativas, le dimos el reconocimiento por su trayectoria al cumplir 30 años en el periodismo. Hace 20 años es socio de la agrupación de periodistas teatrales, APT, desde hace 13 es el presidente de la misma, y ha organizado 12 entregas de premios. Periodista que ha colaborado en Novedades Excelsior, Suma, La Razón, Imagen, actualmente en el Sol de México y El Día, además de que también ha hecho mucho radio y televisión. Pues entonces, maestro, no sé si usted quisiera agregar algo más, porque yo creo que también es muy bueno escuchar. Si la crítica se hace para mejorar también el teatro y para darlo a conocer, seguramente ustedes también tendrán preguntas que hacer, alguna curiosidad, alguna duda, alguna pregunta al maestro, por supuesto que él está aquí y lo hemos publicado así, ¿no? Estamos para convivir, para tener una charla tal vez, una charla muy amena, no sé si usted quisiera agregar algo, y si no, que alguno de ustedes pudiera hacernos un comentario.